Estrenamos nueva sección para nuestro canal de YouTube. Todos los meses vamos a tener pruebas dinámicas de nuestros modelos Mercedes-Benz. Para estrenarla hoy tenemos el Mercedes CLA, nuestro coupé de cuatro puertas híbrido enchufable. Este vehículo equipa la línea deportiva AMG y podemos verlo con el paragolpes delantero deportivo y la parrilla con los pines en efecto diamante. El CLA mide 4,69 de largo, 1,83 de ancho y 1,44 de alto. Además también tenemos llantas AMG de 5 radios dobles en combinación con paquete noche que tiene todos los cromados en negro, espejos en negro y llantas oscurecidas y pulidas alto brillo. Destaca la caída pronunciada del techo, típica de los coupés, faros LED partidos. La nomenclatura de este vehículo 250E, híbrido enchufable y el difusor trasero. La capacidad total de maletero es de 390 litros. En la parte delantera tenemos asientos deportivos calefactables, volante AMG forma achatada con levas, navegación por disco duro, sensores por todo el perímetro con cámara de marcha atrás, iluminación en 64 colores y el sistema MBUX. ¡Hola Mercedes! ¿En qué puedo ayudarte? Cambia la iluminación a azul. He cambiado el color. En la parte trasera tenemos asientos deportivos y un espacio más que suficiente para 4 personas, ya que mido 1,80 y todavía no toco el techo. El asiento del central es un poquito más duro, pero tenemos reposabrazos y también reposacabezas. Aquí como podemos ver, el túnel de transmisión está un poquito elevado y nos quita un poquito de espacio, pero aún así podemos viajar. Esta unidad equipa un motor de 4 cilindros gasolina con 1.333 centímetros cúbicos, que da una potencia de 160 caballos. También en conjunto monta un motor eléctrico que rinde 102 caballos y en conjunto logramos una potencia de 218 caballos. De esta manera conseguimos una aceleración de 0 a 100 en tan solo 6,6 segundos. La caja de cambios que lleva este motor asociada es automática y de 8 velocidades. El coche monta una batería de 15,6 kWh y conseguimos una autonomía de en torno a 55 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Gracias a ello conseguimos la pegatina media mental 0. Los tiempos de carga en este vehículo oscilan entre 5 horas y media que tardaría en un enchufe doméstico, 3 horas y media que tardaría con un Wallbox a una potencia de 3,7 kWh y con un Wallbox de 7,4 kWh tardaríamos una hora y 45 aproximadamente. También existe la opción de equipar al coche con un cargado de corriente continua que carga un total de 24 kWh, que tendríamos de 0 al 80% en tan solo 25 minutos. Para combinar el motor térmico y el motor eléctrico tenemos un botón para seleccionar los diferentes modos de conducción y entre ellos encontramos el modo confort, el modo eléctrico también tenemos el modo sport, el modo battery level por último también tenemos el modo eco Una vez que hemos terminado nuestro recorrido vamos a poner el coche en carga cargándolo a 7,4 kWh vamos a tener la batería cargada completamente en una hora y 45 minutos si por el contrario lo cargamos a 3,7 en un poquito más de 3 horas tenemos la batería completamente cargada Para acabar con la prueba vamos a hablar un poquito de la capacidad de la batería del depósito de combustible, motor térmico, motor eléctrico por el lado derecho del coche tenemos el cargador de batería de serie viene con un cargador de 3,7 kWh de forma opcional se puede cargar a 7,4 kWh además también tenemos la opción de carga continua que puede cargar hasta 22 kWh eso sí, con carga continua una electrolinera por ejemplo la capacidad de la batería es de 15,6 kWh en la parte izquierda del vehículo tenemos el depósito de combustible que se abre desde la puerta del conductor en la prueba de hoy hemos hecho un total de 136 kilómetros de los cuales 61 han sido completamente en modo eléctrico como podéis ver 5,6 litros cada 100 kilómetros de consumo medio y de electricidad 4 kWh a los 100 kilómetros hasta aquí la primera prueba de nuestro canal de youtube no olvidéis suscribiros a nuestro canal y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!